¡Aprendo en Casa! ¡Aprendizaje denominada, generamos menos desechos en casa y los transformamos! ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Ay, les cuento que yo hoy soy un poco preocupada porque Camote aún no llega! Me parece un poco raro porque él siempre es muy puntual. ¡Tanís, Tanís, aquí estoy, aquí estoy, llegando, llegando, llegando! ¡Ah! ¡Camote, cuidado! ¡Ay, no, Camotito! Espera que te ayudo a levantarte, ¿pero qué te pasó? Ahora, Denisse, es que venía caminando rápido y en la entrada de la radio pisé una cáscara de plátano y me resbalé. ¡Ay, ay, ay, mi colita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Camote, cuánto lo siento! ¿Pero quién dejaría una cáscara de plátano en el suelo? Eso es peligroso y además sucio. ¡Claro, claro! Esa cáscara no va al suelo, debe ir a un tacho de basura. Muy bien, Camote. Y para ser más cuidadosos, por ejemplo, la cáscara de plátano o de otras frutas son desechos orgánicos y deben ir a un tacho especial de color marrón. ¿Desechos orgánicos? ¿Qué es eso? Son los desechos que pueden transformarse naturalmente en abono para la tierra, nuestra Pachamama. Por ejemplo, los restos de comida, de frutas, de verduras, sus cáscaras, las pepas, etc. Y es muy importante que estos desechos no se mezclen con otros desechos como plásticos, papeles o vidrios. ¿De verdad, Denisse? ¡Guau, eso no lo sabía! ¿Y por qué no podemos botar la basura toda junta? Sí, Camotito. Es muy importante ya que en nuestro país somos muchas, muchas las personas que generamos desechos. Y si no tomamos cuidado en colocarla de la manera correcta en los tachos, estaremos generando más basura que contamina el aire, el suelo, los mares y los ríos, haciéndole daño a nuestro planeta y a nosotros mismos. Mmm, guau, ya entiendo, ya entiendo. Eso quiere decir que cuando mezclamos residuos de comidas, más papel, más botellas de plástico, así todo junto, no se puede reusar nada y eso es basura. Así es, Camotito, lo has comprendido muy bien. ¡Guau, guau, Guau, Denisse! Entonces es muy importante que todos generemos menos desechos y además que aprendamos a separarlos y colocarlos de la manera correcta en los tachos. Es decir, segregar, ya que así estaremos cuidando nuestro ambiente. ¡Guau, Denisse! ¡Qué interesante todo lo que he aprendido hoy a partir de un resbalón con una cáscara de plátano! ¡Ay, Camote, qué gracioso eres! A ver, déjame revisarte para ver que tu colita esté bien. ¡Sí, sí, Denisse! Y mientras, escuchemos a Sammy que ya llegó con una historia genial para compartirnos. ¡Buena idea! Escuchemos con atención. Llegó el momento de imaginar y disfrutar. ¡Cone! ¡Cocó! ¿Dónde están? ¡Cocó! Aquí estoy, Sammy. Y yo aquí, Sammy. ¡Qué bueno, chicos! Los estoy buscando porque hoy tenemos una gran misión que cumplir. ¿Misión? ¡Esa suena difícil! ¡Cocó! No, difícil, no. Quiere decir que tenemos algo muy importante que hacer. ¡Mmm! ¿Y qué haremos, Sammy? Así es, Coco. Haremos algo muy importante. ¡Ya vino, Sammy! ¿Qué es eso tan importante? Les digo, mi familia se ha comprometido a no generar basura. Pero he estado pensando que eso no es suficiente para cuidar nuestro planeta. Así que hoy seremos los encargados de investigar algunos lugares cerquita a nuestra casa para ver si nuestros vecinos están empaquetando de forma correcta las bolsas con los desechos que generan. Ya le dije a mi abuelita Elmira que nos acompañe. Así que, ¡vamos a investigar! ¡Cocó! Esa sí que es una gran misión. Investigar. Eso me gusta. Y, mmm, sí, suena interesante. Llevemos nuestro cuaderno investigador. ¿Qué encontraremos? No lo sé. Seguro veremos que nuestros vecinos también se preocupan por el cuidado del planeta, como nosotros en casa. ¡Cocó! No perdamos tiempo. Empecemos ya. ¡Ay, no! Estoy muy preocupada por todo lo que hemos observado. ¡Papá! Sammy, ¿cómo es posible que algunos vecinos lancen sus bolsas de basura a la calle y las bolsas ni siquiera están bien cerradas? Todos sus residuos están mezclados, tirados en el piso. ¡Sí! Eso huele muy feo. Hay muchas moscas alrededor de esas bolsas. Nosotros, los animalitos, podríamos enfermarnos si comiéramos algo de eso. Están contaminando el planeta. ¡No puede ser! Esto me hace sentir muy molesta. ¿Molesta? Sammy, ¿qué pasó? Hermanito, no sabes lo que hemos descubierto en los alrededores de la casa. Estoy muy preocupada. ¿Qué cosa, Sammy? Cuéntame. Salimos con la abuelita Elmira para ver cómo nuestros vecinos cuidan el planeta. Pero descubrimos que no toman cuidado a la hora de botar la basura. Hemos encontrado en el piso de la calle bolsas de desperdicios mal cerrada, oliendo muy feo y rodeado de moscas. ¿Esa basura se quedará ahí? ¿La calle es el lugar donde se debe botar la basura, acaso? ¡Claro que no, Sammy! ¡Qué terrible lo que me cuentas! ¡Eso está muy mal! ¿Recuerdas lo que hablamos ayer sobre cómo separar la basura? Te explico nuevamente. Primero, debemos evitar generar basura, para lo cual debemos separar adecuadamente todos nuestros residuos. Ajá, porque cuando está todo mezclado es basura. Ah, muy bien. Segundo, para eliminarlos, existe un lugar en nuestra comunidad donde se deben llevar las bolsas bien cerradas con los residuos separados y hasta ese lugar llegan los trabajadores de la municipalidad para recogerlas. Ah, entiendo. Y luego de recogerla, ¿a dónde se llevan esa basura? Muy buena pregunta, Sammy, pero la verdad no sé la respuesta. ¿Lo averiguamos? Sí, averigüemos, Wilder. Me gustaría saber en dónde termina esa basura. Te prometo que voy a buscar en la internet esa información y apenas encuentres la respuesta, te la digo, ¿ya? Mientras tanto, ¿qué te parece si nos fijamos en casa si ya estamos colocando los desechos en el tacho adecuado y empaquetando las bolsas de basura de manera correcta como hablamos ayer? ¡Buena idea! Sí, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Veamos por aquí primero. Sammy, mira, aquí hay una botella de plástico en este tacho que contiene restos de frutas. ¿Está bien? No, porque esas botellas se pueden reusar y mezcladas con los desechos de frutas se ensucian y se vuelven basura. Deben estar en tachos separados. Muy bien, Sammy. Estos tachos que tenemos aquí nos servirán para separar los desechos o también llamados residuos. Residuos. Pongámosle color. Este tacho de color marrón se llamará residuos orgánicos y pondremos todos los residuos como cáscaras de fruta, de verduras, pepas y más. Ya, listo. Ahora, a este otro tacho le pondremos color verde y se llamará residuos aprovechables. Y aquí pondremos los desechos de papel, cartón, latas limpias, botellas de plástico. ¡Color verde! ¡Me gusta! Y este tacho de color negro se llamará residuos no aprovechables. Y aquí solo pondremos los restos de comida preparada y huesos. ¿Y este otro tacho de color rojo? ¡Ah! Este tacho de color rojo es para los residuos peligrosos, donde pondremos las pilas, los focos, las medicinas vencidas. ¡Ah, su Wilder! Ahora sí todo está ordenado y lo entiendo muy bien. ¿Sabes? Se me ha ocurrido una idea. Voy a hacer carteles con dibujos para poner en cada tacho y que así todos sepamos dónde van los residuos que generamos. ¡Buena idea, Sammy! Sí, sí. Y también les voy a explicar a Coco y Cone lo de los tachos para que ellos también nos ayuden a generar menos basura y a separar la basura antes de colocarla en los tachos. Está bien, Sammy. ¿Sabes, Sammy? Eso de separar los residuos es segregar. Eso te lo digo para que aprendas algo nuevo. Ahora sí me voy a conectar a mis clases. ¡Nos vemos más tarde! Está bien, Wilder. Y no te olvides de lo que me prometiste. ¿Qué cosa, Sammy? ¡Ay, Wilder! Recuerda que investigarás a dónde se va la basura que depositamos en los tachos de la comunidad. Tienes razón, Sammy. No me olvidaré. Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. Denise, yo también quisiera saber qué pasa con la basura que generamos. ¿A dónde va? Te explico, Camote. Desde que salen de casa, los residuos pasan por varias etapas antes de llegar hasta su disposición final en un lugar llamado relleno sanitario del distrito o la comunidad. Los residuos se dan un gran paseo. ¿Y qué sucede cuando las personas no almacenan de forma correcta sus residuos? Cuando no se paran, no rehúsan, no empaquetan bien sus bolsas con desechos o los queman o lanzan a cualquier parte de la calle. Ay, Camote, eso es terrible porque genera problemas en el ambiente, enfermedades en las personas y los animales, entre otros. Y es por esa razón que todos debemos ser parte del cambio. Debemos comprometernos a generar menos basura y así cuidar y proteger nuestro planeta, nuestra tierra, que es el lugar donde vivimos. Si hay menos basura, habrá menos contaminación. Así que, Denise, todos podemos colaborar. ¡Empezaré hoy mismo! Y yo también, Camotito. A mover el cuerpo. A reducir en casa hay cuatro tachos que todos debemos usar. Sus colores nos indican con que los debemos llenar. Al verde lo que podemos rehusar. Al marrón lo que a la tierra puede abonar. Al rojo lo que me puede dañar. Y al negro lo que no vuelve. No vuelve más. Mis amigas las tres R's. Rehusar, reciclar, reducir. Mis amigas las tres R's. Rehusar, reciclar, reducir. En casa hay cuatro tachos que todos debemos usar. Sus colores nos indican con que los debemos llenar. Al verde lo que podemos rehusar. Al marrón lo que a la tierra puede abonar. Al rojo lo que me puede dañar. Y al negro lo que no vuelve. No vuelve más. El día de hoy hemos aprendido sobre el adecuado manejo de los desechos o también conocidos como residuos sólidos que generamos en casa para así cuidar y proteger nuestro ambiente. Recuerda que es muy importante que todas las personas seamos conscientes que somos capaces de generar menos basura a partir de acciones como la segregación de los residuos en tachos del color que le corresponde. Verde para los residuos aprovechables. Marrón para los residuos orgánicos. El negro para los residuos no aprovechables. Y el rojo para los residuos peligrosos. Asimismo, colocarlos en los lugares que determina la comunidad o el distrito para almacenarla. Mamá, papá o adulto que acompaña a la niña o niño. Te invitamos a facilitarles en casa los tachos con los colores adecuados para que junto a tu hijo o hija puedan clasificar los residuos y así colaborar con su adecuada separación para su posterior disposición. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!